Gracias por ver el video 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 Queridos amigos todos Permitidme también que tenga un recuerdo hoy Aunque no puede estar aquí presente Para mi compañero y mi amigo Para Javier Arenas, ministro de Trabajo En otra época del Gobierno de España Y hoy que cumple con sus responsabilidades En las votaciones del Parlamento de Andalucía Queridas amigas y queridos amigos Querida familia Gracias a todos por estar aquí Permitidme también que agradezca la presencia De los interlocutores sociales De los agentes sociales De los sindicatos, de los empresarios De este país En especial, presidente de la COE A Joan Rosel Al secretario general de Comisiones Obreras A Ignacio Fernández Tocho Al secretario general de la UGT Cándido Méndez Al presidente de Cepime A Jesús Terciado Al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos A Lorenzo Amor Al presidente de PIMEC A José A Josep González Al secretario general De la Unión de Profesionales Y Trabajadores Autónomos Al presidente de UGTA Sebastián Reina Queridas amigas y queridos amigos todos En primer lugar Mis primeras palabras que sean Para agradecer La dedicación La tarea Y el esfuerzo Que el ministro que me antecede Valeriano Gómez Ha hecho En lo que es un gran honor Para todos nosotros Que es servir a su país Servir a España Desde el Ministerio de Trabajo Y Asuntos Sociales Gracias por tu trabajo Gracias por tu colaboración Y por la cordialidad Que siempre has tenido conmigo Quiero también mostrar Gratitud infinita Al presidente Rajoy Por su confianza Para mí es un gran honor Una inmensa responsabilidad Y vengo A esta nueva responsabilidad Con la mochila Con la mochila cargada De ilusión Pero también de humildad Es un momento muy complicado De la historia de España Hay cinco millones de parados Que requieren nuestra atención Y este gobierno Y esta ministra Van a dedicar Todo su tiempo Todo su trabajo Toda su responsabilidad Y todo el esfuerzo A la gran tarea Que es encontrarle un empleo A la mayoría De los españoles Por eso Quiero que este ministerio Para que eso sea así Sea el ministerio Del diálogo Y el ministerio De las reformas Para el empleo Ese es mi objetivo Esa es la prioridad Del presidente Rajoy Y esa es la prioridad De todo el gobierno De España Y en esta tarea Son imprescindibles Los agentes sociales Por eso Yo comprometo Diálogo Permanente Con los agentes sociales Con los grupos parlamentarios También Con las comunidades autónomas Con las que nos tenemos Que coordinar bien Desde aquí Todos sabemos Que la tarea es difícil La tarea no va a ser fácil Pero no vamos A cejar en el empeño La importancia El empleo Solo se consigue Desde la confianza Y desde el crecimiento económico Pero desde aquí No vamos a poner Trabas legales Ninguna A emprender A contratar Y a que muchos españoles Encuentren Ese camino del empleo Y las oportunidades Las líneas fundamentales De trabajo De este ministerio La marcó El presidente Rajoy En su debate de investidura Estabilidad en el empleo Flexibilidad interna En la empresa Y muy importante La formación Como derecho individual Del trabajador Porque un trabajador Mejor formado Siempre Tiene más oportunidades Y también me gustaría Señalar dos cosas Importantes En ese camino Avanzar en la conciliación De la vida laboral Y familiar Con figuras Como el teletrabajo Y otras formas De contratación Un nuevo marco Avanzar en un nuevo marco De los horarios Más racionales En este país Y sobre todo Luchar Para que el empleo Sea la prioridad Por tanto Que colaboremos todos Sector público Y sector privado En la búsqueda de empleo La empleabilidad Será también Una gran prioridad Para este gobierno Quiero acordarme también De los trabajadores autónomos Especialmente En esta mañana Y permítanme Que me acuerde Sobre todo De los jóvenes Hay muchos jóvenes En este país Que no tienen ilusión Porque han perdido O no han tenido Oportunidades de empleo No tienen esperanza Y esta ministra Y este gobierno Lo que quiere decirles Es que tengan confianza Que de esta crisis Vamos a salir Y vamos a salir Cuando muchos de ellos Se incorporen Como merecen Al mercado de trabajo Y en eso Nos vamos A dejar la piel Especialmente Quiero además Comprometer Desde el primer día Mi compromiso Con el pacto de Toledo Este es también El ministerio De la seguridad social Los jóvenes Son una prioridad Para este ministerio Pero también Lo son los mayores Por eso Una de las primeras medidas Que vamos a poner en marcha En el primer consejo de ministros Será la revalorización De las pensiones Para el año próximo Que ha sido Un compromiso fundamental Del discurso de investidura Del presidente Rajoy Quiero además Hablar A la gente De este ministerio Esta es La casa De todos los que trabajan aquí Hay magníficos Profesionales Funcionarios Inspectores de trabajo Y todo el personal De la casa Yo quiero decirles Que llego como una más A aprender de ellos Y a trabajar con ellos Porque solo juntos Conseguiremos Todos los objetivos Que esperan los españoles De nosotros Termino ya Desde el diálogo permanente Desde ese espíritu reformista En la búsqueda del empleo Con la ilusión Y la humildad De la que llega A este ministerio Solo digo Que con un presidente Como Rajoy Con un equipo Como el que ha conformado Y desde el que hoy Me acompañan La vicepresidenta Y algunos de sus ministros Y con todos vosotros Con todos los agentes sociales Y con toda la sociedad española Vamos a salir Más pronto que tarde De la crisis Y podrá ser este de verdad El ministerio Del empleo Y las oportunidades Muchas gracias Gracias